Como te extraño mi viejo, como extraño mi carnal Como te extraño esa esquina donde yo solía estar El diablo sabe por viejo, no por diablo y que mal Que mucha gente en la vida solo sepa aparentar Tuve que cruzar fronteras por buscarme un bienestar Tuve que salir del barrio y mi familia dejar No será toda la vida, juro que esto es temporal Solo será un par de años para poder regresar Como la piel se me eriza de solo pensar cuando abraza a mi viejo Como le pido a mi viejo que le dé larga vida pa' volverlo a ver Vivo soñando despierto porque si me duermo sería un pendejo Conmigo no pudo la mira como forex que me ha tocado correr Pero seguimos pa'lante, siempre mirándose al frente Tengo un hijo que en casa me espera que dice mi padre valiente No damos paso gigante, pero si lo damos al frente Porque el sueño de estos emigrantes es estar con toda su gente Como extraño a mi viejo, como extraño a mi carnal Como extraño esa esquina donde yo solía estar El diablo sabe por viejo, no por diablo y que mal Que mucha gente en la vida solo sepa aparentar Quisiera cerrar los ojos y que solo fuera un sueño Estoy recordando esos días cuando estábamos pequeños No había preocupación por dinero, ni lujo, ni nada de eso Solo llegar de la escuela, pedir bendición y me dieran un beso Gracias mamá, orgulloso de ti Gracias a ustedes por estar pa' mi Vivo guerreando, sé que algún día volveré a mi pueblo y seremos felices Ihhh, na na na, na na na, oh 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 Gracias.